Arre mi gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez en el reto de Mortal Kombat 9. Que el reto es chingarme a Shao Kahn pero con Noob Saibot, este si va a estar culero, porque me lo pide en dificultad máxima, wey. Y esto me lo recomendó este pinche cabrón, llamado Thomas, pinche Thomas culero. Ahí está, vamos a ponerle torneo, vamos a escoger a Noob Saibot, acá está. En dificultad experta, dijeron. No, ya valió madre. Esto va a estar muy cabrón, esto va a estar muy cabrón, wey, no creo pasarlo. Vamos a iniciar, vamos a iniciar, corre, 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 you can see me, you can see me. Pareces mongolo, eso es lo único que pareces, no da risa. A ver hijo de tu pinche madre, te voy a partir tu madre, ay cabrón. Te voy a chingar culero, estás igual de pinche quemado y prieto y pendejo, chúpala. Ya culero no. ¡Ya wey! Traeré vaselina. ¡No! ¡Au! ¡Hazte! ¡Hazte a la riata! ¡Pobre cosita fea! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo de este cabrón! ¡Qué pedo el pinche trompo, wey! ¡Qué pedo con el trompo, cabrón! ¡Qué pedo con el trompo! ¡Qué pedo! ¡Ya! ¡Está muerto! Una hora después. ¿Sabes los vergasos que suelto yo? ¡Me vale vergas! ¡No mames! ¡No me lo pegas ahí, wey! ¡Ahí está! Ahí está Por fin Vencimos a Keino Por fin Se ve una vergüenza Se ve una vergüenza La neta lo sé ¿Sabes qué? Déjame quitar el guante Porque creo que está estorbando un poco Ahora sí Y pongámoslo a prueba No mames, otra vez Ahí está Ay no No, ya vale Así nada más Me aburro Al día siguiente Listo Este ya sería el 5 Esta está bien mongola Ahí está Un Fatality Se lo chingo el árbol Este Fatality siempre me gustó un chingo Pinche árbol se lo chinga Bien sabrosa De hecho lo que me he estado fijando mucho en el Mortal Kombat Que cuando matan un personaje Es para ya no volverlo a reaparecer Por ejemplo sucedió con Policía Ese lo mataron en el Mortal Kombat 9 Y ya después ya nunca salió Por ejemplo Ah el Striker Es el policía Aunque eso si agregan deles es muy buenos como ¿De quién será el caso? El Reptile Ese era muy querido por muchas personas Porque fue el primero personaje secreto Y la mamada Pero después en el Mortal Kombat 11 Ya no apareció Simplemente no apareció Se me hace una lástima A mí no me gustaba Pero bueno Ay este sí es el X-Ray wey Le vale madres Por ejemplo este mono es muy bueno O sea cuando lo sabía ocupar Ahorita ya no Chale me humilló Hijo de la chingada Es que si baja un puterísimo de daño Eso Uy apenitas wey Soy un cagón Tengo miedo Ya cabrón Ya Ahora sí pendejo 10 de 10 Esa pinche fatality cabrón 10 de 10 Ay ya llevamos el nivel 8 eh Qué mamada estamos viendo Viejito huele pedo Ya me acordé de ti Nah wey eso es trampa No mames No me digas Cuanchi no me cae mal wey Es blanco Ajá se mamó Ay hijo de perra Me la aplicó Me la aplicó Qué mamada Era puro pez Y se lo tomó de alberdade Qué madres wey No a la chingada Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde Ah puta Ay no ma Ay no ma Me hago pendejo No me hago pendejo No wey Llegamos contra Shao Kahn A la verga Y voló Ya no más falta Shao Kahn Ya dale de comer culero No se burle No se burle Su nivel de pendejo es impresionante Debe ser un pendejo de clase alta Ahí está ¿Dónde está esa escalera? Es que me encantas tanto No se burla No había sellado un acuerdo Con un clérigo del reino del caos Y abrió para él un portal al infierno. Shinnok, Quan Chi y la Hermandad de la Sombra no estaban preparados. Las fuerzas del caos arrasaron, dejando el infierno en ruinas. Satisfecho con su obra, el clérigo, Havik, regresó al reino del caos. Nob Saibot se quedó para hacerse con el control del infierno. Lo completamos, reto cumplido. 55 minutos, dificultad experta. 20 combates perdidos, 46 perdidas. Close victory ninguno. Combo más largo, 7 golpes. Ah cabrón, cuando hice eso. Monedas obtenidas, 6400. Fatality realizados, 2. Así que bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Like si les gustó, si no les gustó también dale like. Suscríbanse y compartan el video. Y bueno, sin nada más que decir. Les mando un abrazo, un beso, un saludo. ¿Qué? Tengo hambre. Por último me despido. Adiós. Adiós. Adiós.